Todo un éxito, una confirmación de que las plataformas emergentes con Alofoque Radio a la cabeza, se están posicionando, nos guste o no, pero es una realidad. La presencia de Luis Abinader justo un día antes de dar su discurso de rendición de cuentas del 16 de agosto en una entrevista exclusiva para esa plataforma revela, confirma el desplazamiento de los medios convencionales y algo que pronostiqué cuando trabajaba con Francisco Tavares en la plataforma Tendencias en La Roca. Dije en aquel entonces, Santiago Matías está buscando hacer el crossover desde el mundo de la farándula al mundo de la opinión política, a través de la incursión de él mismo, haciendo comentarios, y luego, fundando programas de entes analíticos como lo fue en su etapa inicial, el programa Esto No Es Radio, que casualmente ha ido tirando un poquito más hacia la farándula en los últimos tiempos. Pero, amén. Ahora, luego de, digamos, felicitar a un colega como Santiago Matías, que se da el lujo de entrevistar al presidente del país, luego de eso, y aclarado esto, ¿no?, voy a la parte que en verdad me interesa en el juego de poder. Una entrevista que no debió ser. Me explico, de cara al colega, felicidades por el palo. Ahora bien, de cara al presidente Luis Abinader, un boche, un boche al equipo de comunicación estratégica, que de estratégica no tiene absolutamente nada. Una soberbia estupidez la presencia del presidente en esa plataforma un día antes, oigan bien, un día antes de un discurso de rendición de cuentas. Luis Abinader no es una persona estúpida, no es un oligofrénico, pero tampoco es una persona reconocida por una gran verbigerancia. ¿Y qué quiero indicar con esto? Que no creo que Luis Abinader sea la persona que tenga la facultad de, en dos días consecutivos, dar dos discursos disímiles e interesantes. Entonces, con toda seguridad, de una forma u otra, Luis Abinader se va a repetir. Y esa entrevista, que está pautada inicialmente a salir un día antes de esa rendición de cuentas, lo que va a hacer es matar el impacto. El impacto del discurso como tal. Así de simple. Por eso es tanto así como que dos más dos es cuatro, una estupidez comunicacional. Esa entrevista se puede grabar y sacarla un día, dos días después, pero nunca un día antes del discurso de rendición de cuentas. Estamos presenciando la metida de pata más grande que ha dado el gobierno en materia de comunicación política. Una entrevista en la plataforma más importante, hay que decirlo, no se puede ser mezquino. A lo que está por encima de la Z101, está por encima de RCC Media y Antonio Espallat. Esa es la realidad. Y cualquier persona que vaya a competir con él, tiene que hacerlo aceptando eso. Porque ese es el primer paso para poder competir, reconocer que está en la cima. El individuo a depredar está en la cima. Esa entrevista le conviene al foque, le conviene a la plataforma. La única razón de ser que yo veo de esa entrevista, oigan bien, es una decisión personal del presidente en aras de congraciarse con Santiago Matías. Porque no puedo creer que su equipo de comunicación política le haya dado el gol para que se exponga un día antes. La otra razón que le veo, y ya es muy alada por los pelos, como se dice, es que él quiera echarle una vaina a Leonel. Porque Leonel dejó en visto, como quien dice, a esto no es radio, que es un hermano menor de la plataforma de Alofoque Network. Es la única razón, bueno, o la segunda, porque recordemos que Santiago Matías ha dicho que ha querido entrevistar a Leonel Fernández, y siempre se la han puesto en China. Muy mala por Leonel. Gran error de Leonel Fernández, no darle esa entrevista a Santiago Matías. Y aquí no se confundan conmigo, porque amén de todas las críticas que tengo para Santiago Matías, pero los logros hay que reconocerlos, sean de él o de quien sea. Yo no soy el típico resentido que ante el éxito del otro actúa, digamos, en defensa. No, 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 no. El éxito está ahí. Se reconoce y se aprende de él. Mi crítica en este caso es al presidente, a su equipo de comunicación. Ahora, si ellos me dicen a mí que le dijeron al presidente que eso no era pertinente, y aún así el presidente insistió, ya eso es otra cosa. Pero, hasta donde sé, lo poco que sé, es una decisión del equipo de comunicación política del presidente. Gran error. Esa entrevista, que no es que no la den, debió salir días después del discurso. de rendición de cuentas, no un día antes, porque le va a restar fortaleza, le va a restar impacto, porque en un mayor o menor grado, el presidente va a repetir ideas. Estamos en Patreon para todas las personas que quieren que esto continúe en pie, para todos los que quieren apoyarnos, pueden entrar ahora mismo en la etiqueta que está encima de mi dedo, que dice gracias de antemano. Somos un proyecto que quiere seguir contratando más personas, un proyecto que quiere seguir creciendo, y para eso contamos tu atención y cuando lo decidas con tu aporte. Gracias de antemano, ya llegamos a los 200,000 suscriptores en la plataforma principal, impolíticamente correcto. Llegamos ya a 100,000 seguidores en el fanpage de Facebook, y en esta vamos rumbo a los 50,000. Así que gracias al apoyo de todos ustedes, seguimos en pie. Conéctate con el sol. Energía eléctrica de manera ininterrumpida para que tu vida cotidiana no se detenga. Llama ahora mismo o escribe al número que ves en pantalla para que entres en contacto con los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar. El dólar está bajando, y eso debe ser una noticia buena. A este segundo está a 53.45. El presidente encontró el dólar a 58, 59. Se ha mantenido estable. Pero hay algo que me incomoda con esto. Y es que, bueno, yo le doy seguimiento a ese tema. Lo que estoy viendo es que esto no se traduce en una baja de los precios. Yo sé perfectamente que si usted compró a 55, no es conveniente que si el dólar baja, usted venda en menos de 55, o tomando como referencia el precio nuevo, cuando usted no compró ese precio. Y eso hace que se dé un efecto como de delay. Eso yo lo sé. Ahora, yo lo que estoy viendo es que los precios se mantienen estables o al alza. Y eso no tiene explicación en una economía que hasta cierto punto, o por un lado está dolarizada. Y hago la aclaración porque siempre me opondré a todo aquel que plantee que la economía dominicana debe dolarizarse. Eso sería literalmente darnos un tiro en el pie, como se dice por ahí, ¡Dum! Como lo hizo o como lo hicieron los países de la Unión Europea que sacrificaron su moneda en pos del euro, ¿no? Porque en el momento que tú dejas de emitir tu propio papel moneda, literalmente hablando, tú como país, como nación, quedas supeditado, oigan la palabra, quedas supeditado a la voluntad, en este caso, de la Reserva Federal. Y hay quienes dirán, pero Aneu, dice la economía como quiera, aquí todo se da, la conversión en dólar. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo, porque si tú aún tienes la capacidad de emitir papel moneda, eso te da a ti la libertad, la holgura, el espacio como nación de adoptar políticas monetarias directamente tú, sin tener que pedirle permiso a, en este caso, reitero, la Reserva Federal. Y el hecho de que tú puedas tomar una decisión y traducir la misma en una acción no se puede comparar a tener que esperar a que otro te dé permiso. Nunca, jamás en la vida. Y eso es lo que perdemos si decidimos dolarizar la economía. Tenemos una compartibilidad de dólar a peso y viceversa, pero aún así, conservamos la libertad de emitir nuestro propio papel moneda. Dicho esto, no me está gustando que el dólar sigue bajando y eso no se refleja en todos los precios. Porque quizás no a las dos semanas, pero cuando usted vuelva a comprar y compre o renueve inventario pagando a 53 pesos, caramba, haga que eso se traduzca en un mejor precio para el consumidor. Eso es importante porque eso ayuda a reactivar, ayuda a dinamizar la economía, pero también, señores, también tiene un impacto en cuanto a esa noción del costo de la vida, de si está estable, si está subiendo, y ahora mismo la percepción que se tiene es que las cosas están subiendo. Y fue por eso que el Banco Central Dominicano decidió aumentar los tipos de interés para hacer que la economía marche un poco más lento, más lenta, por temor a una inflación. El dólar está bajando, ok, que bien, pero es hora de que la gente comience a experimentar y sentir eso en sus bolsillos. Sobre todo, con respecto a las medicinas, muchos medicamentos que tienen como referencia el precio del dólar y otros medicamentos que se hacen aquí que para su confección tienen como referencia materia prima que se compra afuera en dólar. Por eso es tan importante que ese descenso en la tasa del dólar se traduzca a su vez en un precio menor. Pienso que, de alguna manera, el Banco Central no sé cómo podrían hacerlo, pero Amén debe darle seguimiento a eso. Amén.